Es importante que ustedes tomen en cuenta que esta guerra, esta lucha que se libra contra las pandillas no solamente es del gobierno, sino también de la población que desea vivir en paz y en un país libre de maras. Es por eso que ahora mismo queremos mostrarles en la pantalla de su teléfono celular o en la pantalla de su televisor al sujeto, a uno de los sujetos que la Policía Nacional Civil se encuentra buscando en esta zona de Santa Ana. Se trata de esta persona que usted tiene en pantalla, de nombre Adolfo Alfredo Mejía Lemos, alias Roviño, la edad 29 años, pandilla 18 de la tribu Santa Ana y la cancha, es decir, el nombre de la clica al que pertenece este pandillero, Uber, Batos, Locos, Salvatruchos, el nivel soldado. De acuerdo con los datos que tiene la Policía Nacional Civil, este sujeto reside en la colonia La Realidad sector número 6, lote 86 en Santa Ana, las características físicas, tómelo muy en cuenta, si tiene papel y lápiz o hágale una captura de pantalla de su teléfono celular para que guarde esas características por si en algún momento tiene contacto con esta persona, puede reportarlo fácilmente con las autoridades. Estatura 1.65, es decir, 1 metro con 65 centímetros, el peso son 135 libras, cabello negro, ojos café, piel morena y la fecha de nacimiento con otros datos personales que tiene aquí, que muestra la Policía Nacional Civil en su base de datos, su nivel educativo es de octavo grado, su ocupación jornalero, su estado civil soltero, ahí también aparecen los nombres de sus padres y además los antecedentes delincuenciales, muy importantes, delitos por robo agravado y extorsión y además se tiene información que este sujeto participó en la agresión ilegítima donde fallecieron tres miembros de la Policía Nacional Civil lamentablemente la tarde de este martes. Vamos a ver a continuación otro de las personas que está involucrada y que también están en la búsqueda, en estos momentos la Policía Nacional Civil se trata de Giovanni Chihuila Olmedo, alias Chimpa, edad 22 años, pandilla 18, tribu Santa Ana, la pandilla a la que él pertenece, la cancha es la colonia Santa Lucía, es decir, el lugar donde ese tipo opera, el nivel soldado e incluso aquí también nos muestran la residencia, colonia Santa Lucía 2, apartamentos Sagrado Corazón, pieza número 10. Las características físicas, su estatura es de un metro con 60 centímetros, su peso es de 130 libras, cabello negro, ojos negro, piel morena y señales especiales. Tiene tatuajes en el pecho, en el abdomen, en el brazo, diferentes señales especiales por los que usted los puede identificar. Y los antecedentes delincuenciales, mire, este sujeto tiene un amplio antecedente delincuencial, ha estado detenido por agrupaciones ilícitas entre junio del 2010 y julio del 2010 por agrupaciones y resistencia. Además, ha sido detenido por desórdenes públicos en el ilícito del pasado 26 de febrero de 2022. Vamos a ver a continuación. Además, por tráfico ilícito, por tráfico ilícito, es otro de los delitos por los que se le busca o uno de los antecedentes delincuenciales que tiene este sujeto. Tómenlo en cuenta.